Hoy asumo uno de los retos más importantes en mi vida profesional y, por supuesto, un compromiso con Colombia, fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación en todos los rincones del país. Para ello, he recibido el respaldo de directrices claras por parte del presidente Gustavo Petro para consolidar una sociedad basada en el conocimiento, por medio de la articulación de la ciencia con el sector productivo, la academia y la sociedad civil. Iniciamos este camino con el firme propósito de construir e implementar la Política Nacional de Investigación e Innovación orientada por misiones público-privadas que respondan a los grandes retos del país. Además, nos comprometemos a gestionar el aumento de los recursos para el sector, fortalecer a MinCiencias y al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.